¿Sabías que la Biblioteca de la UCU en Dinamarca tiene alianzas con bibliotecas físicas y digitales de otras instituciones? Queremos contarte cuáles son los servicios. Gracias a las alianzas interbibliotecarias virtuales, puedes acceder a libros, artículos, publicaciones académicas y participar en actividades culturales con el fin de apoyar tu proceso de formación. Contamos con alianzas con el Banco de la República, Biblioteca Nacional de Colombia, Miguel de Cervantes, Infolibros y Cámara de Comercio de Bogotá. En alianzas interbibliotecarias presenciales, por hacer parte de la Comunidad Académica de la UCU en Dinamarca, tienes acceso a las instalaciones, realizar consulta en sala y solicitar préstamo externo de material bibliográfico en las siguientes universidades. Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano y más de una docena de diferentes instituciones. Para acceder a las alianzas, ingresa a la página de la Biblioteca de la UCU en Dinamarca www.ucundinamarca.edu.co slash bibliotecaslash y podrás disfrutar de estos beneficios. Para acceder a las alianzas de préstamo y consulta física, lo único que debes hacer es Solicitar tu carta de presentación, presentar tu carnet institucional, diligenciar los formatos de cada institución. Para mayor información, comunícate en el siguiente canal de atención. Correo y Teams, biblioclick, arrobaucundinamarca.edu.co Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Correo y Teams, bibliotec, arrobaucundinamarca.edu.co